Curadas tu compañía en información presente efemérides Orgullo Venezolano, lunes 7 de junio. En 1822 se desarrolla la Batalla de Dabajuro. En 1835 se desarrolla la Revolución de las Reformas. En 1920 muere el pintor neo-impresionista caraqueño Emilio Baggio. En 1928 nace la actriz humorística Isabelina Zapata Haas. En 1931 nace en Varinas el cantautor folclórico Eladio Tarife, que fallece el mismo día de su cumpleaños en el año 2017. En 1952 se realiza el primer Miss Venezuela, gana la Guayanesa Sofía Silvín Serri. En 1960 nace en Caracas el actor y productor de teatro Anthony Enrique. En 1969 nace en Caracas la actriz y locutora Yalitza Hernández. En 1995 nace en Cabimas, Estado Zulia, Marbelis Castellano, nuestra Miss Venezuela 2013 y nuestra belleza latina 2018. Es el Día Mundial del Vencejo, el Día Mundial del Síndrome de Tourette, el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento y el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.